después de semana recibiendo presiones y temiendo por mi integridad física he decidido que esta semana vamos a hacer gazpacho recetas de gazpacho según los ingredientes de fresa de sandía de mil cosas hay muchos pero de lo que nunca nadie habla es del orden y para mí es lo más importante da igual el pan que utilice sea pan duro pan tierno pan seco o picos que es lo que a mí me gusta utilizar pero lo que sí es importante es que es lo primero que tienes que echar el siguiente ingrediente el vinagre con esto tienes que ir a ojo más o menos que en papel pan un toque de sal y empezamos con las verduras primero pepino pelado córtalo en trozos chiquititos de hecho todas las verduras irán cortadas de la misma manera hecha un pepino entero sigue con el tomate da igual la variedad que sea pero que sea muy maduro eso es súper importante tienes que ponerle aproximadamente tres veces la cantidad de pepino el tomate y el pepino son los ingredientes básicos del gazpacho incluso podrías hacer un gazpacho solamente con tomate y pepino y quedaría bestial os estaréis preguntando por qué del orden pues es muy sencillo primero puesto el pan que es lo más seco después el vinagre y después las dos verduras que tienen más agua el pepino y el tomate de esta forma el pan se va a ir empapando con ese sabor siguiente ingrediente que voy a poner el pimiento verde más o menos medio pimiento para esta cantidad de tomate otro medio pimiento rojo y en cortado pequeño el blanco de una cebolla tierna y ahora para terminar vendría al ajo pero donde vendría al ajo voy a poner manzana apúntate esto el ajo repite y la manzana es dulce consejo gratis con un par de trozos un poco de pimienta muy importante una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra y la clave para un gazpacho ligero un vaso de agua helada cuando lo tengas todo listo las que cubre te lo vas a llevar a la nevera a enfriar por al menos una hora pensabas que hacer un gazpacho normal no chavales que poco me conocéis mientras en fría el gazpacho te vas a coger medio kilo de mejillones vas a poner a calentar una olla a lo que da cuando veas que humea vas a tirar los mejillones ponerle un chorrito de agua y tapar los mejillones están cocinando al vapor y para que estén perfectos no tienen que cocinarse más de un minuto un minuto y medio fíjate que ya abriendo y listo importantísimo que los saques rápidamente del agua para que estén al punto y es muy importante que no tienes tampoco el agua de los mejillones porque esto es la mitad de la receta sácate ahora con mucho cuidado porque están apenas cocidos toda la carne tiene que estar así suaves y jugosos y si ves que tiene alguna pequeña barbilla como ésta se la sacas saca el gazpacho de la nevera échale todo el agua de los mejillones y tritúralo a saco para mí esta es la textura perfecta que está un poquito espeso pero que todavía tiene algún grumito de verduras si lo quieres más fino lo puedes colar si lo quieres más líquido le puedes echar más agua pero para mí esta es la forma perfecta y algo que tienes que tener en cuenta y que es muy importante el gazpacho siempre tiene que estar helado en el plato cubre la base bestial cogete ahora unos cuantos picos los vas a cortar en trocitos chiquititos con la mano ponles un chorrito de oliva un chorrito de vinagre y remuévelos bien coloca ahora los mejillones por todo todo el plato unos trocitos de pan gazpacho mejillonado o mejillones agazpachados no sé cómo coño se llama pero está bestial tremendo